En el mundo de las relaciones, como tú bien decías, el hombre tiende a valorar en una primera instancia el físico dado que su sistema está orientado a buscar cualidades de reproducción que se expresan a través del físico. En una segunda instancia los valores y después lógicamente que haya posibilidad de generar un proyecto de vida para los que quieren seguir una relación indefinida. No se ocupa el término de casarse ahora porque siento que está más o menos obsoleto pero entrar en un tipo de relación indefinida. A mí, como sabes, me apasiona mucho el comportamiento humano y es muy interesante cómo el hombre, siento yo que a diferencia de la mujer, entiende los conceptos que para ella son atractivos en un hombre. Algunos, ¿por qué? Porque uno le pregunta a una mujer qué es lo que te gusta de los hombres, que sean caballeros, ¿no inteligentes? Que están ganando campeonatos de ajedrez y no pasa nada con las mujeres? ¿Cómo decías que? No tiene sexo. No tiene sexo. Entonces no pasa nada. Entonces empecé a ver desde distintas fuentes y es muy probable que la mujer diga eso por no querer quedar mal. Porque si dice que era un alfa, ¿qué pasa? Los valores sociales que son premiados como la caballerosidad, ¿no es? Algo donde no se registran peligros, daños, certeza. Entonces el hombre llega y la va cuidando, la va poniendo cómoda, entregándole, siendo más complaciente, que esté tranquilita. Y de alguna forma le espanta. Los nice guys. El bonito. Sí, los chicos buenos, sí. El bonito, el buen tipo. O sea, a ver, un golpe de realidad. ¿Qué es lo que hacen las mujeres hace varios años? De los 20 a los 30, etapa de promiscuidad, están con el fuckboy, con el bad boy, con el chico malo, se lo cogen bien cogido y después cuando ya se quieren asentar, ahí eligen al chico bueno para formar una familia porque es el boludo que la va a mantener a la mamá soltera con dos pibes y que se va a casar con ella. Por eso, no, es que es la verdad. Interesante la mirada. Porque, por ejemplo, ahí yo siento que, a ver, como la mujer por su condición biológica se emociona más, interpreta de forma diferente estos mismos conceptos. Por ejemplo, la seguridad para ella es la sensación de que el hombre sea potencialmente agresivo hacia el entorno para poder perpetuar la especie, lo que queda del hombre en las cavernas. Eso la hace sentir segura en vez de que la tengan comodita, atendida, complaciente. La inteligencia. Me seduce la inteligencia. Ahí están los compadres ganando campeonatos de ajedrez y, en verdad, para la mujer yo veo que es la sensación de poder comprobar que el hombre puede prever diferentes escenarios para asegurar la supervivencia. ¿Y sabéis cómo se comprueba? Con ese comportamiento, ya que la mujer le da lo mismo a las palabras, le da lo mismo a la imagen, le interesa el comportamiento para saber si sigue siendo alfa y lo pone a prueba constantemente para saber si sigue siendo con actitud. ¿Cómo las mujeres ven esa inteligencia? Y ahí me han dicho diferentes respuestas, pero todas llevan a lo mismo. Mira, que sepa sobre varios temas, preferentemente temas de su interés, que cuente anécdotas sobre esos temas e información poco sabida e info relevante para ella que no sabía. O ir dos pasos más adelante sobre el tema de la conversación y la capacidad para contar historias. ¿Inteligencia? No sé si eso es inteligencia. Y finalmente ambición, que es la definición. Sí, quizás la inteligencia sería la capacidad de resolver problemas. Lo podríamos asociar con eso, digamos. Es más interesante estar con alguien que puede resolver problemas que si viene alguna situación indeseable, digamos, por ejemplo, su pareja va a poder hacerle frente y ella se puede quedar tranquila. Porque si ella se tiene que poner a resolver los problemas, tiene que conectar con su energía masculina. O sea, esto lo vemos mucho. Hoy vemos muchos hombres femeninos y vemos muchas mujeres masculinas. Eso porque existe la posibilidad de conectar con un tipo de energía. Las mujeres que son, que se conoce como bossy girls, que llegan a los 30, 35 y son un poco mandonas y han incursionado bastante en el ambiente laboral y han forjado un patrimonio y qué sé yo, llegan a esa edad con un fuerte toma de contacto con la energía masculina y llegan bastante masculinizadas. Ese es uno de los principales motivos por qué les cuesta conseguir pareja. Por ejemplo, porque tenemos una mujer bastante masculinizada que además le ha ido bien en la vida económicamente hablando y se quiere juntar con un hombre que le haya ido mejor que ella. Lo que sucede es que ese hombre que le ha ido mejor que ella quiere una mujer femenina, no quiere una mujer bossy o conectada con su energía masculina. O sea, cuando vos la pones a la mujer a resolver problemas, la estás obligando a conectarse con su energía masculina y cuanto más tiempo pase en ese camino de yo soy la que me abro en el mundo, yo soy la que resuelvo los problemas, yo soy la que me cargo a la familia al hombro, la estás masculinizando todavía más. Esa era como a lo que quería llegar de vos.